La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando La sexualidad femenina. Este espacio de radio con las iconolistas del Grupo Cero. Elena Trujillo, Clemos Lunís y Laura López. ¿Qué tal, Laura? Hola, hola, hola. Te ha salido un gallo. Sí, me ha salido, ¿verdad? Es que quería sorprenderos. ¿Con qué? Con el gallo. Que está entre el huevo o la gallina. Nada, el gallo. Laura, es cierto que cuando uno abre la boca, siempre se sorprende porque nunca coincide con lo que uno creía que iba a decir. ¿Has visto? Yo que quería poner mi voz de sirenita y me ha salido de gallo, ¿eh? Exacto. Es decir, que nunca podemos prever y sin embargo siempre intentamos prever para decir, no voy a decir una tontería, tengo que quedar bien, no voy a decir cualquier cosa, me tiene que salir la voz esa que tanto me gusta. Bueno, es más que aquí somos naturales, ¿no? Y nos dejamos llevar por nuestro inconsciente. ¿Naturales? Sí, naturales me refiero no a que lo natural es lo que ha salido del hombre, sino que lo construimos. Y para mí eso es lo natural, construir y producir algo diferente en mí, en cada uno de nosotros. Claro, porque cuando tú eres diferente, el otro tiene que serlo también. Todos somos diferentes. No la pongan en un apuro, ¿eh? Bueno, yo voy a poner en un apuro porque la de los apuros soy yo. ¿Te refieres a puro? ¿Apuro? Sí, porque yo soy discípula de Freud, entonces yo un purito de vez en cuando. Estamos a principios de año, aunque nos puedan escuchar en otro momento, pero supongamos que estamos a principios de año y viene siempre eso de, bueno, pues ahora voy a corregir estas cosas, voy a empezar a hacer dieta, voy a hacer deporte, otros propósitos, tengo que ser... ¿Qué es eso de los propósitos del nuevo año? Y pasa, como decía Clemence, eso de que no vamos a poder hacer coincidir la palabra con lo que queremos hacer? ¿Podemos hacer coincidir nuestros hechos, nuestros actos, nuestro sexo futuro con lo que queremos de él hoy? Bueno, podemos empezar con propósitos. ¿Con supositorios? No, no hace falta, justamente, hay que evitar, hay que evitar los supositorios en ese sentido, es decir, proponerse propósitos y a ver lo que voy a seguir, es decir, que tampoco hay que ser drástico ni ser tirano con uno, diciendo tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, eso es una tortura. Es como vigilarse todo el día. Claro, pero con los propósitos nuevos, uno intenta mantenerlo, intenta ir al gimnasio, pero después cuando no va, no va. Pero a veces más que propósitos parece, con perdón de la palabra, bajas mentales, ¿no? Porque está uno todo el día dando de vuelta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ahora me toca los... Claro, si estás todo el día pensando lo que vas a hacer, ¿cómo muestras cómo vas a dar los pasos? Pues comprometiéndote. Bueno, pero se necesita un poco de organización. Es decir, que es verdad que uno se tiene que organizar y que en el nuevo año se ponen nuevos propósitos para ver lo que... No, una planificación. Después ver si se respeta o si no se respeta, pero pensar algo antes de hacer tampoco está mal. Bueno, pero un poco. Pero hay personajes que se quedan en ese ir y venir todo el tiempo y si no como el pensamiento asesivo, ¿no? Lo que hablábamos en otro programa. Pero claro, lo que quería decir que la acción que te lleva a hacer ese proyecto es los compromisos. Comprometer a otras personas. También el dinero es muy importante, como por ejemplo en la relación terapéutica. Porque claro, si tú te comprometes con el dinero, también es como un valor que le das a ese paso que quieres dar, ¿no? No entendí bien. ¿Cuáles son vuestros propósitos? Vosotras cuando empieza un nuevo calendario, una nueva agenda, establecéis retos, ¿cómo valoráis lo que sois? Lo que en estos días nuestra compañera Alejandra Menaza había publicado en su Facebook un dodecálogo incumplible para el 2018. Y eso también nos ha motivado a que podamos hablar hoy aquí con vosotros. ¿Cuáles son vuestros incumplimientos o vuestros anhelos no renunciables? Porque también tienes razón Laura. Es decir, que si yo hago la lista de las cosas que quiero hacer en el 2018 y que no cumplo ese plan que tenía previsto, porque es lo más probable, no me voy a dar cuenta de todo lo que consigo hacer. Porque lo que me planeé no estoy cumpliendo. Entonces, pierdo la visión de lo que hago. Porque claro, si no hago eso, ¿por qué estoy haciendo otra cosa? O sea, alguna cosa hago. Sí, para seguir siendo ciego a la vida y seguir también castigándose, ¿no? Porque tenemos todos un ideal que en muchas ocasiones lo miramos demasiado, le prestamos demasiada atención. Y ese ideal es incumplible y además no tiene que ver con nuestra realidad. Porque tiene que ver más con ese super yo, ese heredero de algo que nunca existió como tal. Que uno ha inflado y que de alguna manera puede alentarnos, pero puede detenernos. Es mucho mejor la humildad del poeta que se admite como humano. Y sin embargo se da cuenta que como humano tiene que trabajar todos los días para no abandonar eso. Que es lo importante. No los resultados, no los logros, sino ese puesto que uno un día alcanzó. En el permanecer. El permanecer haciendo cosas, sí. Y gozar de lo humano, ¿no? Porque me acordaba del ejemplo del samurái. Que lo instruyen en las artes de la guerra, luego lo mandan a estudiar poesía, ¿no? Que lo olvide todo. Y claro, es como una incorporación. Creemos que perdemos el tiempo por hacer ciertas cosas. Y te das cuenta que te van armando como persona. También recuerdo que en algún momento alguien preguntaba que cómo podría ser mejor médico. Y le decían que leyera Shakespeare. Porque claro, todo te va armando y te va produciendo ese cuerpo de palabras. Y ese instrumento que te permite atender a la otra persona. Estar con algo incorporado. Cuando uno puede escribir, leer, hacer distintas actividades. Eso se va a notar en ti, en cómo te relacionas con el otro. Y la cultura es muy importante. Y gozar de eso que estás haciendo. Claro, porque la cultura también es para darse cuenta del lugar donde uno vive. Que su vida no es solamente la gente que conoce. Que hay otra vida en la cual no tiene por qué participar. Pero que existe y que es la que Forja también aparece también en su vida. Es decir, que no podemos vivir totalmente abstraídos y pensando que lo que hace el gobierno no tiene que ver conmigo. Porque yo sigo trabajando, sigo con mi... Sino que toda esa vida, toda esa vida, incluso toda esa historia del hombre, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la vida que yo hago, con lo que he elegido. Es decir, que uno no está solo ahí fabricando su vida. Entonces, acercarse, enriquecerse dentro de esa cultura también es ubicarse mejor en la suya. Pero, por ejemplo, nosotros estamos en esa grupalidad, en ese trabajo de estudio permanente que nos incita a poder reiterar y analizar esto y mantenerse en esto. Pero cuando uno está en su vida normal y la gente con la que se relaciona no tiene en cuenta esa complejidad, esa ambivalencia de los deseos. Y uno no sabe cómo comunicarse, cómo poderse sostener. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer en esa soledad? Porque uno dice, bueno, y con lo que tengo y con lo que hago no estoy satisfecho, no me alcanza, me parece todo muy banal. Voy a comprar, tengo los elementos materiales que puedo anhelar, pero ¿cuál es mi vida? ¿Hacia dónde, qué hacer para llenar eso? Le hablamos de ciertos contenidos, pero tal vez como muy lejano para la vida normal y las necesidades normales de la gente que al final son un poco de satisfacción, un poco de alegría y poder tener algún sueño. Antes leía un chiste gráfico que decía, yo este año no abandones tus sueños, tú en el mes cinco minutos más. Que el aliento que te da lo que viene desde los medios o lo social está muy dirigido a contenidos muy engañosos, muy publicitarios, que luego en la fachada de atrás no hay nada. Son como escenarios de una película, pero que te están vendiendo algo, pero no te están dando nada. Sí, nadie te enseña a ser feliz y a veces tus deseos también chocan con eso que te venden o que te muestran. Y claro, hay una frustración continua porque no sabes de tus deseos verdaderos y entras en dilema constante con esa moral que hay y que tú mismo también te impones y no encuentras el camino y no es fácil. Ahí me estoy acordando de una de las reglas que Freud establece para el comienzo del tratamiento psicoanalítico y es que dice que hay dos cosas de las que uno no puede prescindir. Es decir, no se puede prescindir de hablar claramente de la sexualidad ni tampoco hablar claramente de las cuestiones económicas del tratamiento. Es decir, que si se censura ese campo ya no se puede iniciar el proceso psicoanalítico. Bueno, pero digamos que no lo tiene que censurar, sobre todo al inicio de un proceso analítico, el psicoanalista. El paciente tendrá que ir aprendiendo también a poder hablar de la sexualidad o de su vida o de otra manera que lo que hace ahora o cuando inicia el análisis. Claro, cuando uno inicia uno no sabe hablar, no sabe que esas cosas son su sexualidad, no sabe que el uso que hace del dinero es su sexualidad. No, pero no sabe, sí, pero son cosas diferentes porque no sabe hablar, es decir, que no pone en juego una nueva palabra, sino que viene al psicoanalista a contar, te voy a contar lo que me pasa. Pues, y entonces hace toda la descripción de un cuentito que ya ha contado a varias personas. Entonces, después aprender a hablar es poder desmenuzar un poco dentro de todo ese relato cosas diferentes, empezar a mirar diferente también su vida para contarla de manera diferente. Y aprender a sorprenderse, decir, ah, pero si pensaba que iba a venir a contar no sé qué y al final he hablado de otra cosa, ¿no? Eso es lo bonito, es decir, sorprenderse e incluso sorprenderse, decir cosas, no sabía que tenía esas ideas. Eso es lo más bonito que hay en el análisis, es decir, poder, porque con nuevas ideas voy a fabricar una nueva vida. Bueno, una nueva vida, tampoco vamos a exagerar, pero digamos que con rasgos diferentes, con una ser diferente, poder vivir e incluso también cuando Elena hablaba ahí de las insatisfacciones, digamos, en lo común, ¿no? En ese vivir común que tenemos, darnos cuenta que lo que tenemos y lo que vivimos no es tan común, que mi vida solamente es mía. No hay nadie que viva lo mismo que yo, aunque parece que estoy haciendo lo mismo que todo el mundo. Pero que en ese hacer yo tengo una manera muy particular de vivirlo y darse cuenta también de toda la riqueza que tiene la gente que está a su alrededor y que los quiere. Bueno, hay gente que sabe, hay gente que sabe, que consigue disfrutar. Sí, hay gente que sabe, como el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, Miguel Oscar Menaza, que para desearnos como director, feliz noche vieja y año nuevo próspero, nos ha elaborado una felicitación en la cual dice, mejor que prometer es realizar. Realizaciones del año 2017 de los psicoanalistas y poetas de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. ¿Se los leo? Adelante, adelante. Sí, por favor. Clases de psicoanálisis, 248, en el año 2017. Talleres de escritura, 200. Recitales de poesía, 17. Conferencias de psicoanálisis abiertas, 80. Talleres de psicoanálisis, 25. Espectáculos de flamenco, tango y poesía, 41. Proyecciones de películas, 25. Conciertos, 9. Pintando en casa, 18. Creación de Grupo Cero Televisión. Programas de Radio Televisión Grupo Cero, 55. Programas de Radio, 208. Participaciones en medios, 80. Emisiones en directo en redes sociales, 329. Vídeos en YouTube, 357. Libros publicados, 9. Casetas en la Feria del Libro de Madrid. Sí, números de revistas, 42. Poemas escritos, 100. Cuadros pintados, 60. Total, 1.903 actividades. O lo que es lo mismo, 6,3 actividades al día. Y el doctor Menasa acompaña estos números con este texto. Un grupo, a pesar de su complejidad, es una estructura tal que permite que cada integrante pueda reemplazar en la tarea a cualquier integrante. Cuando un grupo consigue funcionar de esa manera, las tareas se realizan con mucha facilidad, con poco esfuerzo y en un tiempo mucho menor que el tiempo acordado para esa tarea. Es decir, que los grupos de producción, como yo los denomino, además de que los integrantes realicen de buena manera las tareas planificadas, disponen de tiempo para la creación artística y el amor. Y debemos saber que realizar la tarea sin agotarnos en eso, y además practicar alguna actividad artística y estar dispuestos al amor, ya podemos asegurar que esos sujetos padecen menos enfermedades y viven más años. Y si no se extiende la práctica grupal a las instituciones del Estado, a los hospitales, a los colegios, a las universidades, es porque no existe ningún gobierno de ningún Estado que tolere con alegría que los ciudadanos casi no enfermen, que vivan más años contentos, con un deseo inquebrantable de seguir viviendo y agradecidos. La estructura grupal no solo permite la creación artística, el amor, la amistad, la generosidad y el compañerismo. Y lo que voy a decir es la maravilla grupal. El grupo no te obliga a lo que te permite. Y eso se llama libertad. Bravo, bravo. Muy bien. El grupo no te obliga a lo que te permite. Tenemos la permisión de hacer varias cosas, pero no estamos obligados a ello. Pero hacerlas entre otros y pactar entre otros, eso multiplica nuestras posibilidades y además te da la posibilidad de disfrutar y de amar. Yo creo que ese consejo que nos ha dado el director de Grupo Cero, el poeta y psicoanalista Miguel Oscar Menaza, es un buen consejo para despedir el programa de hoy. Ni para todo el año. Muy bien. Muy bien propósito. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos nuestro correo electrónico para que rápidamente ustedes lo anoten y nos escriban. La sexualidad femenina radio arroba gmail.com. La sexualidad femenina radio arroba gmail.com. Y si desean solicitar una entrevista, nos indican en el e-mail y nosotras nos ponemos en contacto para facilitarles un horario. Hasta la próxima. Muchas gracias. La sexualidad femenina. Aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.